Ay, guitarra, quiero reír hasta el llanto final, quiero bailar hasta desfallecer, solo así viviré intensamente el dolor, como fue tan intenso el amor. Y una guitarra conmigo esta noche, y que duelen tus puertas al cielo en canción, hoy que muerdo el lastimo de mi soledad, y el invierno ha llegado hasta mí. Voy a reír hasta el llanto final, también quiero bailar hasta desfallecer, porque así viviré intensamente el dolor, como fue tan intenso el amor. Fuimos el sueño que no pudo ser, fuimos el manantial que no se ha de beber, fuimos lejos, amantes, buscando el instante de dicha que no ha de volver. Llega guitarra conmigo esta noche, y que duelen tus puertas al cielo en canción, hoy que muerdo el hastío de mi soledad, y el invierno ha llegado hasta mí. Fuimos el sueño que no pudo ser, fuimos el manantial que no se ha de beber, fuimos lejos, amantes, buscando el instante de dicha que no ha de volver. Fuimos lejos, amantes, buscando el instante de dicha que no ha de volver.